Hola, yo soy Miquel y encontré la primera pista en Atocha. Hola, soy Leni y encontré la pista en la calle de Sengaño. Hola, me llamo José María y yo encontré la pista del Café Cijón. Bueno, el trabajo neuroescénico de una persona con obsesiones compulsivas que intenta sobrevivir a una realidad muy áspera. Fundamentalmente la intención es divertir. Entonces, en vez de agobiar con los problemas que tiene uno, pues hace libros y se ríe y se parte un poco el culo vehementemente disculpar la expresión de uno mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!